Saludos compañeras y compañeros, mensaje a todos los socios de la AEB ante la convocatoria de elecciones del 30 de agosto del 2019. Algunos socios de la AEB aún no informado de los hechos han preguntado ¿Por qué hay elecciones de AEB el 30 de agosto para junta directiva? Si en el mes de diciembre del 2018 se dio un proceso electoral similar. La respuesta a esos compañeros la resumiremos de la siguiente forma. La 47ª Asamblea General Ordinaria de la AEB el 16 de marzo del 2019 resolvió anular el proceso electoral de diciembre del 2018 para junta directiva 2019-2021. Como consecuencia del informe de la Comisión Especial de Investigación surgida a raíz de las graves denuncias de varios socios de AEB y del profesor Ebergisto Urriola, miembro del Comité Electoral sobre las irregularidades y la complicidad de algunos miembros corruptos del Comité Electoral que amañaron todo el proceso por lo que la Asamblea General Ordinaria de la AEB resolvió convocar a nuevas elecciones para junta directiva 2019-2021 tras el rechazo por parte de los organismos de base de la AEB es decir los directorios regionales y los capítulos de los actos de corrupción de algunos miembros del Comité Electoral y del señor Sánchez este apoyado por funcionarios corruptos del registro público del extinto gobierno del señor Juan Carlos Varela que inscribió de forma fraudulenta una junta directiva en enero de 2019 violentando el estatuto y las normas de AEB pasando por encima de la magna Asamblea General Ordinaria de Miembros de la AEB apropiándose de miles de dólares de los fondos de los socios de la AEB el discurso del corrupto señor Luis Sánchez ha sido desconocedor de los estatutos de la AEB del 2006 diciendo que sólo tienen legalidad los de 1995 con el objetivo de desconocer los directorios regionales y los capítulos de la AEB que son los organismos de base de la organización y también de consulta y asesoría en todo el país es decir a nivel nacional y que figuran con toda la legalidad en los estatutos de o en el estatuto del 2006 los cuales repudian la corrupción de este triste personaje al servicio de la partidocracia y de las dirigencias gremiales corruptas al tomar de forma fraudulenta la administración de los fondos de la AEB el señor Luis Sánchez se ha hecho pasar por secretario general de la AEB y se hizo reconocer por otros dirigentes corruptos y además ha violado la ley de contratación pública al incitar a no pagar a proveedores del meduca por servicios ya prestados o ya dados a través del fondo del 1% de capacitación gremial situación que consta a la propia señora ministra de educación Maruja Gorday de Villalobos a quien en reciente reunión le solicitaron no pagarle a ciertos proveedores de servicios ya dados a la AEB constituyéndose este último en otro intento de corrupción de funcionarios públicos de este triste personaje corrupto el corrupto señor Sánchez se ha dedicado a perseguir judicialmente a la auditora a la licenciada Ana Matilde González de larga trayectoria y honradez comprobada tanto en el sector público como en el sector privado para intentar impedir la aplicación de la auditoría y mecanismos de transparencia de la AEB mandatada mediante resolución por la asamblea general ordinaria de el 2018 es decir pasando por encima de otra decisión de todos los dueños de la AEB que son sus socios sus agremiados por otro lado en la desesperación de sus actos algunos adeptos del corrupto señor Sánchez se han dedicado a acosar de diversas maneras a miembros de la AEB como mi persona la profesora Yadira Pino así como también como representante sindical de la AEB en la comisión de la región número 4 así como otros miembros de nuestra organización incluyendo pues la golpiza dada a la compañera Fulvia Raquel Álvarez por denunciar la ocupación violenta e ilegal del local de la AEB en Veraguas por parte del señor Luis Sánchez para acometer sus acciones corruptas el señor Sánchez no sólo contó con el apoyo de funcionarios corruptos del ministerio público del gobierno del señor Varela sino también con algunos funcionarios corruptos del ministerio público que han impedido el desarrollo correcto de procesos legales contra los corruptos por ello el día 3 de agosto presentamos junto a coordinadores de directorios de cada región del país acciones legales contra los funcionarios corruptos del ministerio público la AEB es una organización transparente democrática proactiva y propositiva que no es de la aceptación de los corruptos de este país enquistados en sindicatos gremios laborales o empresariales o partidos guiada por los principios de la democracia directa donde las bases deciden directamente en asamblea y no por grupitos corruptos que han hecho un modo de vida la falsa defensa de los derechos de la población docente y trazando por debajo de la mesa favores con los corruptos de diferentes gobiernos todos los directivos regionales y demás organismos de bases de la AEB están preparados para las elecciones del 30 de agosto del 2019 a la que se convoca masivamente a todos los dueños de la asociación de educadores veragüenses es decir ustedes compañeros y compañeras socios y agremiados no a la corrupción y los corruptos quien no se atreve a luchar no merece educar gracias 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 gracias